Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquive todas las trampas de hoy. Para el hincha del astillero, para el que saber un poquito más de su equipo nunca será suficiente. Para el que lo alienten las buenas y las malas. Para el que no se cansa de escuchar las historias de gloria, de sufrimiento y de pasión por los colores. Para ellos llega Galeta de Ídolos. Es el lanzamiento de un medio de comunicación exclusivamente de Barcelona y Emelec. La gente, los hinchas, siempre quieren saber más de sus equipos. Y pese a que hay una gran cantidad de medios de comunicación que narran, que hablan, que escriben sobre el fútbol. Creo que siempre va a ser necesario tener un medio que hable de Barcelona y de Emelec. Galeta de Ídolos es una plataforma comunicacional creada y diseñada para la afición torera y eléctrica. El análisis va preparado para los hinchas. Nosotros tratamos de pensar lo que el hincha busca antes de que el partido se empiece a jugar. Esta es una publicación que está diseñada para ese hincha que va al estadio y que llega dos horas antes del estadio. Y que en ese momento tiene muchas cosas en la cabeza. Y que le gustaría revisar cómo llega a su equipo. Recordar algunas cosas importantes en números, en rendimiento. Los segmentos del semanario incluirán análisis, estadísticas, investigaciones y remembranzas de las épocas de gloria. Hay historia, entrevistas a los técnicos, a los jugadores, estrategias, estadísticas, investigación. Temas que tienen que ver con la institución, con los jugadores, con exclusivas. Todo lo que la gente le gusta en el momento del deporte. El rotativo circulará a nivel nacional y será gratuito. Son 20.000 ejemplares semanales que se van a distribuir en diferentes partes del país. Tanto en los estadios donde juega Barcelona y Emelec, de local o de visitante. Y también en diferentes puntos estratégicos donde se reúnen los hinchas. O donde tenga que estar la distribución para que la gente les llegue de manera gratuita. Diario El Telégrafo está detrás de este gran proyecto. Caleta además estará disponible en plataformas electrónicas. Si vamos a tener un semanario con la bendición de Dios tan fuerte, nuestras redes no pueden ser débiles. Entonces, antes de emprender el tema o antes de sacarlo ya a la luz, lo estamos terminando de elaborar en función de que Galeta tenga incidencia donde nos interesa, básicamente que es en el medio impreso gratuito para el hincha de cable estadio y luego expandernos ya de forma inmediata lo que significa redes. Para Cable Deportes se informó Laura Vera.